Música Siempre desde niño me dije que nunca iba a ser un pinche Cualquiera la más cara, cualquiera Yo siempre quería ser el pinche más pena Prendido, perdido y no hay razón Prendo otro, la noche empieza Estoy en mi pinche cabeza, cabeza El humo, el humo me puso, me puso en la pinche cuarta Rumbo al antro, ahí sí me espanto Prendo, me prendo y me prendo, me prendo Ahora no hay razón, la noche pasa No soy un nubasa o un pinche copeta Aquí tengo la pinche, es que espiopeta Y la 38 me dice que voy a estar muy pinche Y así es puro perreo Eres lo que le gusta a la gente Me miento, me miento Aquí yo tengo la B20, B20 La sacia no está aquí caliente Siempre desde niño, de niño Me dije que no iba a ser un chichico Cual 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 cualquiera Vendido, 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 vendido La noche pasa y pasa No soy un pinche, no pasa ni un pinche profeta Aquí yo tengo la B20, escopeta La trenta y otro me dice que voy a ser muy bien pinche Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando, voy relajado Y la fiesta no va a parar Fumando más, tumbado, volo, la volo, volando En el pinche, el espacio Aquí yo estoy grabatando Prendido, 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 perdido Y no hay razón Me prendo otro La noche empieza